Un suceso catastrófico, aunque no nos cuentan ni qué suceso es, y además un suceso en el que se ve implicada prácticamente toda la humanidad, aunque tampoco lo sabemos del todo. Yo creo que al final es una buena novela porque ocurre todo eso que yo digo, que tienen que tener las novelas, y se puede decir que es de ciencia ficción porque lo que ocurre, dentro de que es altísimamente improbable que ocurra, es posible. Y desde luego es catastrófico. Tiene que ser catastrófico para que pase lo que pasa. Yo recibí la novela de Gonzalo, que un día me mandó un mail, Manuel, soy Gonzalo Coberto, estoy en el circuito de Fórmula 1, no me conoces, pero en fin, es que es una novela de ciencia ficción, más o menos, ¿no? Sí, sí, gracias. Y en fin, me gustaría que la leyeras y ya, si fuera posible, que me hicieras un prólogo si te gusta y tal. Y dije, jo, qué cosas. Me ocurre, ¿eh? Me ocurre a veces, pero sí. Y mira tú por dónde me pidió el tiempo libre, me la leí un poco, voy a ver qué tapita tiene esto. Francamente, no conocía a Gonzalo para nada, no sabía de qué iba este tema, jamás pude imaginar que iba a ser eso que está ahí en el circuito. Pero me voy a leer, y lo primero que me gustó de esa novela es que me hacía hacerme preguntas. Fijaros lo importante que es que en la vida algo nos haga hacernos preguntas. Parece que la respuesta está en ya en todas partes. En Google, te ves que es el Google y está todo ahí. Pero que algo, cualquier cosa, un experimento en un museo de ciencias, un suceso extraordinario que ocurre y no sé lo que es, una novela, te haga hacerte preguntas, eso es fantástico. Y más un viejo como yo, que está un poco de vuelta de muchas cosas, y que, bueno, no es que no me sorprenda nada, pero me sorprenden pocas cosas. A mí me hacía hacerme preguntas, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Y vamos a ver, pero bueno, esto es en este pueblo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo saben lo que pasa en otro sitio? No hay comunicaciones, claro, no hay comunicaciones, pero es un país moderno. Luego el político de turno, local, cutrecillo, el jefe de la policía municipal, que son sinvergüenzas, pero que al mismo tiempo luego al final no sé qué. Y dice, bueno, ¿y por qué? No, está bien recatado, pero después todo... Y luego se van hacia una zona hipotéticamente mejor o peor, me inicia una aventura, es casi una road movie, pero en absoluto con rueda y con carretera, y al final todo el rato son preguntas. ¿Y esa zona sería posible? Y me pongo a mirar en un libro de física, por si me he hecho de que pase lo que pase ahí, no lo quiero contar, porque quiero que leáis la novela. Pero bueno, no voy a dar las claves, pero pasa algo raro. En fin, es verdad que los días son cada vez más largos. Ahora, no hace falta que González lo invente. Lo que pasa es que es un segundo cada tres años. Y ya sabéis que cada tres años tendría un segundo. O sea, el tiempo astronómico, que es el tiempo de la Tierra dando vueltas al reloj de su eje, en 24 horas, como cada vez va más despacito, el día es más largo. Un segundo cada tres años. Pero como el tiempo atómico lo pide un reloj atómico, que no se equivoca nunca, que es perfecto y exacto, hay que ajustar el tiempo astronómico, que es el que tenemos en los relojes, al tiempo atómico, que es el bueno. Bueno, lo que los científicos dicen que es el bueno. Y eso ya lo hacemos ahora. Pero ¿y si eso va más deprisa? Esa es la clave de todo este asunto. Pero la pregunta inmediata es ¿por qué? Mira, preguntaros por qué y cómo son las cosas como son. Es la primera fase de alguien que es un científico. Me da igual que sea un niño de cinco años o una señora de ese día. Que sea un contable de un banco o que sea un físico atómico. Preguntarse por qué y cómo son las cosas como son, es el primer paso para ser un científico. El niño que le pregunta a su padre, ¡Papá, papá, ¿por qué el cielo es azul? Es un científico. El padre, que no tiene ni puñetera idea de por qué el cielo es azul, le contesta a mí y al niño, no pregunte a tonterías y se mete a ver la tele, déjame en paz. El padre ha dejado de ser un científico. Por culpa de la hipoteca, de la suegra, que no me gusta saber por qué. Pero ha dejado de ser un científico. Pero preguntarnos, volver a hacernos preguntas como cuando éramos pequeños, es probablemente un objetivo extraordinario para hacernos pensar. Para saber más, porque queremos saber más, puesto que planteamos la pregunta por qué o cómo. Y eso es lo que esa novela consiguió. Y fue por eso por lo que me enganché. Fue por eso por lo que la terminé. Y por lo que le dije a Gonzalo, no te preocupes, tengo el prólogo. Se lo hice y ya está, y aquí estamos. Creo que la novela es buena, se lee fácil, no es tocho, no es una cosa densa. Juan nos lo ha dicho claro, además está redactada con fluidez, te apetece seguir con la página siguiente, de estas que te enganchas, te apetece ver qué pasa ahora y tal. Las preguntas, a unos se le ocurrirán preguntas diferentes que a otros, pero bueno, da igual. Las preguntas surgen constantemente, tanto que yo dije a Gonzalo al final, mira, tío, esto no más que el principio, aquí hay por lo menos una trilogía, porque lo dejas todo abierto. Y al mismo tiempo pasa mucho, crees que no pasa nada, y que lo deja todo para el pueblo, no, pasan un montón de cosas. Pero es que pueden pasar muchas más. Y además, como no ha dado mucho detalle de los porqués y los cómos, que eso está muy bien, pues así intrigas a la gente, lo hacía Gata Christie, y en fin, pues entonces claro, te queda abierta la mente para decir, bueno, ahora voy a ver qué me invento, pero no tardes 13 años, tío. Ah, no, para esto un par de años, el año que viene, que yo me muero, pues si me hago. Y vamos a hacer el prólogo siguiente. No, está muy bien, me merece la pena leerla, y yo creo que me metí en esta aventura, no por amistad, ahora sí, porque somos amigos, pero no al principio, sino porque sencillamente me pareció que vale la pena hacerlo, y eso es una cosa que en la vida hay que hacer porque uno quiere, y ya está. Así que learla está muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.